Que República Dominicana iba en el mismo trayecto de Venezuela. Muchos venezolanos que viven aquí, nuestros amigos y amigas venezolanos que viven aquí, en días pasados hice el mismo comentario comparando Venezuela con República Dominicana y me pusieron un mensaje como que Venezuela, señores, Venezuela está en una situación crítica. Una situación que a mí me apena. ¿Por qué? Porque es un pueblo que nos lleva, nos lleva educación, organización, además producción. Venezuela tiene petróleo, Venezuela tenía muy buena educación. En Venezuela los venezolanos vivían bien, holgados, cómodos, con todas sus situaciones básicas, educación, medicina, comida, prácticamente resuelta casi en la totalidad de la población. Hoy en día, ¿qué es Venezuela? Un país bajo el yugo de un presidente que no entiende que los seres humanos necesitan simplemente vivir. Hoy en día tenemos una Venezuela que los empresarios tuvieron que emigrar a países como este, República Dominicana, como está la capital con muchos malls, con capital venezolano, como Miami y Orlando, que muchos empresarios tuvieron que emigrar por obligación, porque no podían sostener sus empresas en Venezuela. Entonces, eso va a suceder con este país. En cualquier momento, si ustedes los empresarios, que fue lo que sucedió en Venezuela, los empresarios estaban muy bien y no les daban menta a Hugo Chávez, bien Maduro, y menti a nada. Ahora, cuando les jalan la soga, que bien la realidad tuvieron que salir huyendo. Entonces, los empresarios aquí están así, apáticos. Va un político, toma 100 mil, toma un millón, toma tres millones, resuelve, no me molete con su impuesto, déjame tranquilo. Pero no se están dando cuenta que a su alrededor va creciendo un anillo de delincuentes, de personas que por no tener la oportunidad, por no tener una gente que lo encarrile, por no tener una gente que le diga y le hable, mire, tú puedes llegar sin necesidad de delinquir. Entonces, despertemos. Pero vamos a hacerlo como el cuento de las estrellas. No queramos salvar todas las estrellas juntas. Vamos a salvar una a una. Vamos a salvar un joven, una joven. Y uno a uno que salvemos. Se va a ir mejorando la situación para muchos jóvenes y personas pobres de escasos recursos que en este momento me están viendo y diciendo que en este país no hay oportunidad, que aquí no se puede. No, en cualquier parte del mundo, en cualquier país se puede. Ahora, si nos ponemos a que los políticos nos resuelven nuestras vidas, vamos a estar jodidos. Vamos a estar jodidos. Si usted no hace su diligencia, como se dice en el algo popular, usted no va a resolver su vida. ¿Por qué? Porque usted se va a acostumbrar a un bono gas, a una tarjetita de solidaridad. Usted se va a acostumbrar a que una botellita y ahí se va a quedar. Entonces, la Biblia dice, yo te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar pescado. Para que tú aprendas a pescar, porque si te doy el pescado, te vas a acostumbrar a que yo pesque para llevarte la comida. Entonces, vamos a ponernos las pilas, vamos a combinar el sector empresarial, los que pueden dar su granito de energía, vamos a ayudar a esas personas necesitadas. Y yo reitero mi felicitación al patronato y soy de los que puedo hablar a boca llena, porque yo, independientemente de que vivo parte de Estados Unidos o parte de aquí, yo me he mantenido aquí y soy un producto de un sector popular. Vengo del sector San Martín de Porres, casualmente. Crecí no en la riqueza, tampoco en la pobreza paupérrima, pero sí crecí en un seno de clase media, pero me enseñaron a trabajar y no me dieron nada. No me dieron nada. Mi papá y mi mamá me enseñaron lo único que yo tengo y que nadie me lo puede quitar, la educación, la educación. Yo no he heredado fortuna ni nada, ni la tengo, pero tengo aquí, aquí, la educación. Aprendí una profesión y he aprendido varias profesiones y cada día sigo estudiando. Hoy en día hay mucha facilidad para estudiar. Entonces, les reitero a los empresarios que cuando vean patronatos, que vayan y ayuden, porque es más fácil usted ayudar a un patronato, que usted sabe qué función van a hacer, qué van a hacer con ese aporte que usted va a dar, que usted es una gente que usted no sabe para qué lo va a usar. Usted en la calle le da 500 pesos a una gente, usted no sabe para qué lo va a usar. Si es para drogas, si es para bebérselo, si es para una medicina, usted no sabe. Ahora, usted se lo da a un patronato, usted se lo da a una institución y usted sabe para qué lo va a usar. Entonces, quise empezar de esta forma porque verdaderamente aquí en República Dominicana tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que de cerito, 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 es más, negativo uno, negativo dos, negativo tres. Hoy en día son grandes empresarios, empresarias, y han podido salir adelante sin ayuda de gobierno, sin ayuda de nadie, simplemente con el deseo y la educación. La educación mínima, no es que usted tenga que tener una carrera profesional, no, es lo básico, una educación básica, que esa zapata, en los niños principalmente, es lo que le va a ayudar en un futuro a poder discernir y poder seguir aprendiendo. Entonces, simple, vamos a ayudar porque de esta forma vamos a disminuir la delincuencia.